Música 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 Mi amor está muriendo, mi amor Mi amor está muriendo a mi lado Me abrazo casi llorando Y yo me seré de amor Mi rico no te la espero Tu bebé que yo aquí te espero En busca tu poder de mí Mi amor está muriendo, mi amor Mi amor está muriendo, mi amor En tierra se minerá Estaba de Santa Fe, te escuché en fila muy cerca A un lado de noches más